sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa iglesia y actualidad como siempre señores con ese amor con ese gozo con esa alegría que nos caracteriza como cristianos aquí estamos una vez más con todos ustedes y desde ya damos gracias a Dios porque ustedes permiten que nosotros estemos verdad todas las semanas ahí en sus hogares compartiendo con todos ustedes damos gracias también por mi queridísimo compañero nuestro Juan Cepeda cariñosamente saludos 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 bendiciones para todos ustedes es de mucha alegría y mucho gozo volver a sintonizar con esta hermosa comunidad aquí en Dominicana y en el mundo entero pero falta alguien si 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 falta nuestro querido padre reverendo Cecilio de los Santos nuestro guía donde quiera que esté le mandamos un abrazo y muchas bendiciones tiene un compromiso así mismo saludamos a todos esos seminaristas por ahí también en el seminario sabemos que está colaborando fuertemente con nuestros jóvenes en el seminario así que muchas bendiciones para nuestro querido padre como siempre señores en este su programa iglesia y actualidad reflexionamos con la palabra de Dios que bueno es verdad alimentarnos de esta palabra que nos llena de gozo que nos llena de vida pues queridos hermanos en esta semana corresponde al domingo 23 del tiempo ordinario está tomada la lectura de San Lucas capítulo 14 del 25 al 33 en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús él se volvió y les dijo si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío así quien de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene con qué terminarla no sea que si echa los cimientos y no puede acabarla se ponga a burlarse de él los que miran diciendo este hombre este hombre empezó a construir y no puede acabar o qué rey si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que viene a atacarle con veinte mil y si no cuando el otro está todavía lejos envía legados para pedir rendición rendiciones de paz así pues todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas esta lectura que nos propone la iglesia en este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario es una lectura lectura es una palabra es un mensaje que pudiera ser como como nuestro confidente pudiera ser nuestra guía pudiera ser la norma que debe guiar nuestra vida de fe porque hermanos y hermanas muchas veces nos encontramos que en el servicio en la iglesia en la familia donde quiera lo que se nos demanda muchas veces lo hacemos a media muchas veces le ponemos más interés a aquel valor monetario pero yéndonos a la parte espiritual a la parte de fe queridos hermanos es imposible lucitania poder ver el rostro de dios poder alcanzar el reino de los cielos si no es renunciando así es cuantas cosas debemos primero quien les habla renunciar cada día porque son tantos retos desde que uno amanece y tenemos que verdad ir brincando ir saltando ir seleccionando ir disgregando todo aquello pero sobre todo aquello que tenga valor de vida eterna y y aquel que no tome su cruz no puede ser discípulo mío dice el señor lo dice bien claro muy claro y a veces nos ofendemos cuando un hermano un consejo y nos habla de la radicalidad del evangelio del servicio y nos molestamos y el evangelio es claro Jesús es claro no quiere cristianos a medias no lo quiere tibio lo quiere caliente el tibio como dice la misma palabra como el agua tibia que se utiliza normalmente para para pulgarse y para limpiarse para limpiarse el agua tibia ya ustedes saben que es ni frío ni caliente en la opción por Jesús por la iglesia por el servicio debe ser enteramente totalmente porque recuérdense que la misma palabra dice busca el reino de los cielos y su justicia y lo demás vendrá por añadidura es decir que si tú dices no voy a la iglesia no voy al servicio porque tengo que hacer aquello y lo otro y no tengo tiempo pues entonces esto no va al reino de los cielos y el que ama a Jesús y el que ama a Dios opta por él porque él mismo lo dice en su palabra el que me ama el que me ama mi padre y yo vendremos con él y si no no viene se queda ¿por qué? porque estamos fijos en nuestro quehacer es diario en nuestros aplausos en construir solamente sobre esta tierra y nada no ahorramos nada para el reino de los cielos querida hermana Lusitania ¿cuántas cosas podemos reflexionar sobre esta palabra? ¿qué usted me dice? claro, claro que sí mi querido fellow y amigos televidentes hermanos que están por ahí fíjense algo muy importante que podemos ver en este evangelio y es que el seguimiento a Jesús fellow amigos es algo que de verdad seguir a Jesús es un estilo es un estilo de vida y es un estilo de vida que nos lleva a morir a muchas cosas y como muy claro lo dice Jesús señores a seguirle con verdad nuestras propias cruces o sea acoger esa cruz que tenemos esa prueba que estamos viviendo o más bien eso que nos ha tocado vivir esa misión que tenemos en nuestras manos aunque sea difícil pues ese seguimiento a Jesús conlleva conlleva a que uno pueda y uno tenga que morir como ya dije a muchas cosas al mismo al egoísmo a veces estamos estamos muy cómodos queremos estar en la casa no queremos salir verdad nos sentimos muy muy tranquilos o sea estamos ahí acomodados pero no eso nos conlleva este estilo de ser cristianos de ser discípulos de ese Jesús que lo dio verdad lo dio todo y para todos nuestro Señor que entregó su vida completa por todos nosotros por el mundo entero como decimos entonces eso nos lleva a nosotros a reflexionar en esta palabra que cada día debemos nosotros ser ese discípulo de Jesús que aporte vida a todos aquellos que nos rodean que podamos nosotros llevar gozo alegría podamos llevar paz es algo hermosísimo pero cuando hacemos una misión cuando nosotros hacemos una misión que sabemos que es el Señor que la ha encomendado y que uno puede cumplirla miren no hay una satisfacción más grande que esa que uno poder hacer lo que Dios te ha dicho lo que Dios el Señor te ha puesto ahí en tus manos para que tú puedas ganarte el reino de los cielos porque solo así trabajando para esa vida para esa vida en abundancia que menciona Jesús solo así podemos ganárnoslas haciendo las cosas que a Dios le agraden señores dejando de hacer tantas cosas que para la carne para verdad que nos gustan y morir como ya lo he dicho a todo eso y hacer lo que Dios quiere que hagamos eso es muy importante muy importante querida y miren lo que voy a resaltar mucha gente acompañaba a Jesús eso dice mucho lo dice en el día a día no es solo acompañar a Jesús no es solo ni siquiera hablar mucho de Jesús el ki del asunto Lusitania ¿dónde estás? mi hermano ¿dónde estás? no es acompañar no es hablar mucho no es decir estoy todos los días es hacer la voluntad porque vivir en dos aguas busco a Dios pero juego la loto busco a Dios pero estoy en el vicio que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré busco a Dios pero estoy en la violencia maltratando a la mujer maltratando a los hijos peleando con los vecinos no, 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 no pero resulta como digamos algunos se sorprenderán pero ¿querrá decir el Señor que 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 tener a a una esposa a un hijo es malo? no es que cuando estamos en Dios le damos el verdadero sentido a todas las cosas cuando estamos en Dios le damos el valor real y la dimensión real a todas las cosas porque en Dios podemos entender al prójimo en Dios podemos perdonar a la esposa al hijo perdonarnos nosotros pero por nuestra fuerza querida hermana por nuestra voluntad el mundo nos pinta que sí que se pueden lograr y no basta y no es así es la lo decía el padre Cecilio y lo dice la palabra y lo dice Pablo mi gracia te basta es la gracia del Señor es la gracia de Dios claro acompañado de la voluntad humana fíjate que exacto que maravillosas palabras que bonitas y profundas lo que dice mi hermano Felo de que cuando por Dios verdad con Dios hacemos las cosas podemos ver la miseria a veces del hermano la miseria en el hermano ese pecado y como nosotros podemos comprenderlo como podemos ayudarlo aun en medio de su dificultad aun en medio de estar ahí como decimos en el lodo y eso es porque realmente cuando tenemos al Señor en nuestro corazón nosotros queremos que la otra persona así que somos verdaderos discípulos déjenme decirle Felo y amigos televidentes cuando nosotros comprendemos a la otra persona aun en su momento más difícil en lo que esté viviendo no importa que todavía no sea una persona que como decimos que se llame de que está en una comunidad en una parroquia no importa porque a los enfermos precisamente fue que Jesús vino cuando Él daba esas bendiciones que sanaba eran a los enfermos realmente y no solamente corporales sino a los enfermos espirituales o sea esa sanación interior que muchas personas necesitan nosotros como discípulos somos responsables estamos llamados a ir a buscar esas ovejas perdidas y es con ese amor que decía Felo en Dios que es el mismo Señor que pones en nuestros corazones en nuestra mente en nuestros corazones de que uno pueda señores ayudar al hermano al prójimo cuando uno ve que el otro está en necesidad de esa manera y que nosotros entonces nos hacemos discípulos de nuestro Señor ahí es que somos verdaderos discípulos cuando nosotros nos hacemos que las manos del Señor que no están ya el Señor sabemos que vino y cumplió su misión está en la derecha del Padre está ahí en el trono del Padre y sabemos que claro que Él nos acompaña porque decimos que Él es omnipotente y Dios ha otorgado que su Hijo amado Jesús esté también presente en todo con nosotros pero sí sabemos que nosotros tenemos una misión muy grande señores somos discípulos amados del Señor como decía Jesús así como lo decía con Juan somos sus discípulos amados y sí sabemos muchas veces ¿cuál es la misión que el Señor ha encomendado? lo que pasa es que a veces estamos dormidos estamos adormecidos ahí en la casa y no queremos salir vamos a descubrir cuál es nuestra misión y vamos a hacer ese papel que nos corresponde como discípulos y vamos a obrar hacer esa obra que el Señor quiere que hagamos y mira Lusitania todo ser humano tiene su llamado tiene su vocación para rendir culto a Dios pongamos un ejemplo como dice el mismo San Pablo algunos andan por ahí como enemigos de la cruz miren señores la cruz que vivimos quitándonos los dolores con medicamentos y que nos agobiamos por el sufrimiento no es masoquismo ni nada por el estilo pero por el estilo pero la cruz es el medio perfecto que Dios utiliza para quitarnos las impurezas para ser más humildes esa enfermedad que usted tiene ese dolor ese sufrimiento es el medio para ser más humilde es el medio para asemejarnos a Jesús que pasó que no la pasó bien no la pasó super ni heavy ni señores nació pobre y murió como un como un bandido porque miren como fue crucificado así que su sufrimiento sus problemas agarre eso ahí diga señor la acepto claro voy a luchar por por mejorar pero si no puedo te lo ofrezco por aquello por el otro me 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 asemejo a tu pasión para que haya paz en el mundo en la familia para ser mejor ser humano mejor ciudadano así que queridos hermanos todas estas cosas podemos comprenderla a la luz de una oración sincera e íntima con Dios y de una vida también de vida sacramental amén por eso con estas últimas palabras si invitamos a todos gracias Felo invitamos a todos a que como discípulos vivamos una vida en abundante así como la prometió nuestro Señor señores acomoden sus asientos y no se muevan porque continuamos con más aquí en su programa Iglesia y Actualidad Música Música Queridos hermanos y hermanas, como cada semana nos place presentar la audiencia del Papa Francisco, esta catequesis que nos tiene acostumbrado, donde se reflexiona tantos temas. Recordamos en el pasado, los días pasados, que hablábamos sobre la vejez. En esta ocasión el Papa Francisco introduce la catequesis con el tema sobre el discernimiento. Pero para no seguir abundando, veamos qué nos dice el Papa Francisco en este corto sobre el discernimiento. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, hoy iniciamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema del discernimiento. Jesús nos lo presenta con imágenes de la vida ordinaria. El hombre que trabaja en el campo, los pescadores que seleccionan los peces. Estas parábolas nos presentan el discernimiento como ejercicio de la inteligencia y de la voluntad, en el que también se involucran los afectos. El hombre, haber encontrado el tesoro, se llena de alegría. Y por tal motivo, habiendo sopesado bien la situación, vende todo lo que tiene y compra el campo. Es muy importante aprender a discernir. Porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tiene consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo. Así, aprendemos a conocernos y a conocer y amar lo que es bueno en cada momento. Dios quiere que ejercitemos la libertad que Él mismo nos ha dado, construyendo nuestra vida con cada decisión, lo que se convierte en una tarea exigente. Él nos sostiene en este camino y quiere ser amado desde la libertad y no imponiendo su voluntad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hay tantos mexicanos allí. Uruguayos, colombianos, salteños, argentinos. Quiero expresar mi cercanía de modo especial a todos los que el día de ayer celebraron la Santa Rosa de Lima como su patrona. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber discernir con libertad y amor en los acontecimientos de la vida diaria. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Queridos hermanos, como pudieron observar en este video, el Papa Francisco nos habla sobre el discernimiento. Y a mí me apasiona, querida Lusitania, esto del discernimiento, porque cuántas cosas, cuántas decisiones tomamos en la vida sin el debido discernimiento. Además de todas esas consideraciones que el Papa nos dicen, ¿qué podíamos hablar sobre el discernimiento? Bueno, el discernimiento, digamos, se puede dar de dos tipos. El discernimiento adquirido, ese discernimiento que digamos por la experiencia, por el conocimiento, por la profundización en la oración, por el estudio, lo podemos adquirir. Porque la persona es madura, digamos, puede tener un discernimiento, eso se llama discernimiento adquirido. Pero ¿cuál es ese discernimiento infuso? Infuso, o sea, que es recibido, que no es por tu mérito, te lo da Dios, es un don. Y dentro de los dones del Espíritu Santo está el don del discernimiento. Es un carisma para ayudar a los demás, pero también es un carisma para ayudarnos en nuestro servicio, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de fe y en el día a día. Pero, ¿qué más decir sobre el discernimiento infuso, querida Lusitania? Es imposible, además del adquirido y del conocimiento que usted pueda tener y porque es mayor o lo que sea, pero es imposible tener un discernimiento óptimo si no media la oración. Profundizar en Dios, dedicar tiempo a la oración, al rezo del rosario, a practicar las virtudes. Entonces, así y sólo así, la gracia divina podrá revelarnos, podrá darnos los toques fundamentales previo, antes de cada decisión. Porque también, podríamos decir, una de las cosas para saber, si somos personas de discernimiento, que discernimos bien, que aconsejamos bien, que guiamos bien, es nuestra vida. Nuestra propia vida. ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Cómo está construida nuestra vida? ¿Cómo está construida nuestra familia, nuestra comunidad? Si verdaderamente nosotros somos unos gallos locos, que todo lo que nos venga a la cabeza, lo tiramos así, las palabras. Se imagina. Miren, el discernimiento, ¿cuáles son los aliados también del discernimiento? La prudencia. La prudencia. Ese tacto que hay que tener. Señores, no hay cosas más fundamentales. La misma inteligencia que Dios mismo nos ha dado a través de esa capacidad. Sí, esa capacidad que tenemos, ya sea por la intelectualidad, ya sea por el conocimiento, ya sea por la misma oración. Y, sinceramente, nosotros pudiéramos durar el día entero, pero vamos a escuchar a nuestra hermana Lusitania, que nos tiene mucho que decir al respecto. Gracias, como siempre. Gracias, Filo. Y, señores, de verdad, como siempre, estas audiencias del Papa Francisco nos ayudan tanto en nuestra vida diaria, en nuestras vidas, en el diario vivir, como decimos. Y es que, realmente, como lo decía ya el Papa, ustedes acabaron de escucharle en el video que pusimos al inicio, es que, de esta sección, él decía que el discernimiento es un ejercicio, realmente, de esa inteligencia y de esa experiencia, que ya se lo decía, y también, señores, de esa voluntad, de esa gran voluntad como seres humanos que somos. O sea, hay que dar muchas gracias a Dios, de verdad, que nos ha infundido el discernimiento. Creo que ese discernimiento que hablaba, Pedro, también, que es desde que nacemos, verdad, innato, como ya decías, que el Señor, pues, nos da ese don tan maravilloso. Y podemos darnos cuenta que nosotros, gracias al discernimiento, el Señor nos ha librado y nos ha bendecido muchísimo en algunas situaciones de nuestras vidas. Yo creo que cada día debemos pedirle, debemos decirle al Señor que, a través de su Espíritu Santo, nos ayudes, porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios es la sabiduría plena de Dios, es la misma sabiduría de Dios. Pedirle siempre que nos ayudes, nos ayudes en todo momento a que podamos discernir en todos nuestros proyectos, en todas aquellas cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestros corazones, en todo lo que vamos a hacer. Pedirle al Señor que nos ayudes a discernir eso que vamos a hacer. Y miren, yo sé que con la ayuda de Dios, cualquier cosa que usted ponga en las manos del Señor y le pida a Él, que con el Espíritu Santo usted pueda discernir si es de bien, si va a ser para en un futuro, para bendecir a su familia y a todo el que le rodee, miren, yo sé que le va a ir súper, pero súper bendecido si usted le pide primero al Señor ese discernimiento que el Papa Francisco hoy nos habla a todo, a toda la humanidad nos está hablando el Papa hoy del discernimiento. Acudamos al Espíritu Santo de Dios. Y la lectura base que utilizaba el Papa para hablarnos del discernimiento mencionaba esas realidades que son humanas. El reino de los cielos es como aquel pescador que agarra los peces, ¿verdad? Y cuando lo tiene, selecciona entre los, coge los buenos y tira los malos. Es como aquel hombre que está en el campo y encuentra un tesoro. Señores, porque el discernimiento nos permite visualizar, nos permite tantear, nos permite observar, observar, pero esto es una acción que requiere detenimiento, requiere juicio, requiere paciencia, amiga de la paciencia, aliada de la paciencia, aliada también, como decíamos ahorita, de la sabiduría, de la esperanza también. Pero, hermanos, dice el Papa también que el discernimiento es agotador. Y es agotador porque tenemos que ser pacientes. Esa casa que queremos, ese terreno, esa esposa, ese novio o esa novia, esa parroquia que queremos construir, ese ministerio que se quiere implantar. Todo requiere de la oración y del discernimiento, de esa guía divina. Que sin guía divina no somos capaces, por más voluntad que tengamos, por más, digamos, conocimiento que podamos adquirir o tener, o las relaciones o el poder, es imposible sin la gracia. Es imposible sin la alianza divina que ve más allá de nosotros. Así mismo, Felo, sabes que usted hablando, diciendo todo esto, así del discernimiento, me recuerda, me recuerda, porque de verdad que el Señor pone esas guías espirituales, como usted dice, en nuestras vidas, nuestros sacerdotes, sabemos que son nuestros pastores y muchas veces nos sirven de guía espiritual. Voy a contar esta anécdota que me pasó, más que una anécdota, fue algo súper especial, porque de ahí el Señor ha puesto en mí ese servicio que yo creía que no lo tenía. Fíjese que con ese discernir de su eminencia, el cardenal, en ese tiempo, muchos saben que yo trabajé mucho tiempo con él en las emisoras católicas, el cardenal un día llega y llega como siempre llegaba, ¿verdad?, de sorpresas, a las emisoras de sorpresas. Llega y yo estoy en la cabina, ¿verdad?, ahí estoy yo llevando un programa en vivo. Yo estaba, ¿verdad?, conduciéndolo y a la vez estaba de máster. Cuando él llega, que encuentra en la antesala de la cabina de radio, que él encuentra varias personas, déjame ver, eran seis u siete, o siete personas, ahí en la cabina como esperándome. Él entra a la cabina y me saluda y me cuenta que qué hacen las personas ahí. Y yo le decía, bueno, su eminencia, muchos de ellos están esperando algún consejo, dicen que quieren que yo le escuche. Y bueno, yo lo que estoy aquí en el programa, pero yo voy a escucharles, su eminencia. Y luego, nada, se despide en la cabina y me dice, pasa por mi oficina, por mi despacho. Y yo, ay, Dios mío. Y yo, ay, Dios mío. ¿Qué hice? Ya ustedes saben, yo con mi conito, ¿y ahora qué hice? Bueno, cuando ya, bueno, concluí el programa, despedí, y lo despedí rapidísimo para ir a donde el cardenal a ver en la oficina qué era lo que me quería decir. Bueno, y él, pues, con su discernimiento, con su sabiduría, él me decía que teníamos que hacer una oficina específica, o sea, como si fuera un consultorio, donde yo pudiera escuchar a esos radios oyentes, que yo pudiera ser una consejera espiritual. Y yo decía, su eminencia, ¿verdad? Sí, él me dijo, tú tienes el don de escucha. Tú debes hacer ese trabajo aquí como un apostolado, además de comunicadora y locutora que tú eres. Y yo dije, wow, Dios mío, y llamó a la administradora, y ahí de inmediato, pues, me pusieron, organizaron esa pequeña oficina donde yo hacía ese trabajo apostolado. Ahí hubo un discernimiento grande. ¿Te viste cuenta? Él vio más allá. Más allá. Qué bonito. Y mientras conversaba, querida hermana, miren, el discernimiento, cuando es un discernimiento que viene de Dios, no daña al otro. Felo, no daña y te inspira y te lleva a que tú estudies y a que tú te prepares mucho mejor. Porque ahora le cuento que eso me llevó a que yo estudiara la ciencia del matrimonio y la familia, porque me llegaban muchos casos de familia, de jóvenes. O sea, y tuve que hacer la maestría en orientación familiar. O sea, en la ciencia del matrimonio y la familia por eso. Realmente me llevó a eso. Qué bonito. Así es. Qué bonito. A prepararme. Qué chulo. Y miren también, el discernimiento no es solamente para, porque la verdad, a nosotros nos gusta mucho la cosa pomposa. Pomposa. No es solo para, ah, mira, que ahí hay un demonio. O que aquí está el maligno. De que extraordinaria. Puede ser. El Señor te puede dar la gracia para identificar dónde está el mal. Pero también es para las tomas de decisiones que sean conformes al plan de Dios. Que no, como decía ahorita, que no dañe al otro. Exacto. Que no dañe la comunidad. Que no dañe el servicio. Pero cuántas metidas de patas han dado personas por no discernir antes de. Es fundamental para todo el discernimiento. Y ciertamente, queridos hermanos, yo creo que con lo que ustedes están escuchando en el día de hoy, yo sé que ya ustedes van a tener otra idea, otra percepción de qué es el discernimiento, cómo debemos discernir y para qué es el discernimiento. No es para darnos bombo de mala gloria, ni para descubrir el pecado que el otro tiene. No, 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 no. Eso no es para eso. Es más allá. Es para ayudar a ser aliado. Que el otro encuentre el buen camino, un buen consejo, una buena guía, una buena dirección, una buena toma de decisión. Pero todo debe ser en bondad. Claro, en bondad. En bondad. Cuánta bondad nos falta hoy en día. En amor, misericordia. Cuánta paciencia, cuánta mansedumbre. Y todo esto, el discernimiento nos debe ayudar a descifrar qué espíritu hay, qué hay detrás de cada cosa y tomarla no a la ligera. Y nos ayuda tanto exactamente a nosotros mismos. El discernir nos ayuda, ¿verdad? Eso es algo personal que te va a ayudar a que tú en la vida puedas hacer las cosas que de verdad tengas que hacer y que las hagas bien. O sea, que el discernimiento, bueno, en todo esto que hemos hablado, realmente nos beneficia, nos beneficia a nosotros mismos realmente. Y así, así es. Y no solamente ustedes verán en el devenir de los días cómo el Papa seguirá profundizando sobre este tema y también saldrá de nosotros otras ideas relativas al discernimiento de espíritu. Yo pienso que el discernimiento de espíritu también es la puerta de muchos dones, de otros dones. Claro, claro, abre la puerta. Como el de consejo, como el de escucha, como el de la paciencia, como el de la virtud. La humildad. La humildad. Sí, así es. Y el de no desesperarse, que es un gran enemigo. El de la misma paz. La paz ayuda mucho, ¿no? Claro. No desesperarnos para nada. La misma Santa Teresa, la paciencia. Todo lo alcanza. Todo lo alcanza. Cuántos conflictos y cuántos problemas traemos al día a día por no hacer uso de un buen discernimiento, por no orar y por no rebajarnos. Rebajar. Bajarnos. Queridos hermanos, con estas palabras, dichas por también nuestra hermana y por esta hermosa catequesis que nos regala el Papa Francisco, pues nos despedimos por un momentito de todos ustedes, pero volvemos en breve. No se muevan. No se muevan. Quédense ahí. Quédense ahí. No se muevan. Gracias una vez más por estar ahí con nosotros. Qué bueno. Bueno, en este último bloque, queridos felos, amigos oyentes, tenemos unas cuantas informaciones de lo que está aconteciendo, ¿verdad? En nuestro país e igual en otros países. Así que iniciamos ya con esta noticia, queridos felos. Esta primera noticia que tenemos, queridos. Sí, ¿no? Y le damos la bienvenida al mes de septiembre, señores. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El mes de la Biblia. Esto va como un cohete. Ahorita estamos en diciembre. Ahorita estamos en diciembre. Señores, señores, el mes de la Biblia, como cada año, recuerden que es muy importante que en familia, que en comunidad podamos incentivar la lectura y la meditación de la palabra de Dios, de esta palabra que da vida. Es importante que se desarrollen una serie de actividades, lección divina, que es tan importante también. Eso, una práctica que normalmente la practicaban, valga la redundancia, los monjes. Y hoy en día está en boga. Sí, hay que ponerse en la fila con eso porque de verdad que se aprende muchísimo de la palabra y realmente también para el diario vivir uno se siente tan feliz cuando uno puede hacer la lectura divina. Yo creo que vamos a invitar en este mes de la Biblia a la gente que pueda retomarlo, esa lectura divina. También pueden hacer también como antes, que hacíamos los jóvenes careos bíblicos. ¡Oh, sí! En las parroquias. Eso es importante, esa actividad con nuestros jóvenes y nuestros niños. Muchos careos así para que ellos aprendan más de la Biblia, la historia de la Biblia. Y también queremos aprovechar para felicitar a nuestro monseñor Francisco Soria Costa que realizó la solemne Eucaristía por sus 44 años de ordenación previsterial. Desde este canal, desde este programa, le deseamos que este ministerio siga dando frutos de vida eterna. De vida eterna. Hasta ahora. Así mismo, muchísimas felicidades para nuestro querido arzobispo metropolitano de acá, de Santo Domingo. Bueno, de nuestro país, el arzobispo, nuestro querido Francisco Soria. 44 años, aniversario ya. ¡Wow! De ordenación. Mire, también vamos a aprovechar, Felo y amigos televidentes, para felicitar a otro queridísimo, pues, monseñor. Bueno, casi monseñor, pero no es monseñor. Es nuestro diácono, reverendo diácono, Fulgencio. Es como si lo fuera, porque con tanta paciencia, loco, paciencia, tú lo conoces, con tanta paz, cuanta sapiencia, tanta sabiduría también, en nuestro querido Fulgencio Robles. ¡Un abrazote! Sí, fiesta de, bueno, subimos de fiesta en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen, con el Padre Máximo, y él cumplió, señores, nada más y nada menos que 25 años, boda de plata, como, pues, ya un, todo un reverendo diácono, diácono, sí, señor. Mira, yo quiero aprovechar también, porque hay un hermano de comunidad, en la parroquia de San Mauricio, Lilo, nuestro querido hermano Lilo, Ramón Celeste, que cumplió dos años de ordenación diaconal, desde este programa, de parte del Padre Cecilio, de todo. Hermano, mucha perseverancia, mucho amor, muchas bendiciones del Señor. Muchas felicidades. Para ti. Y tu amigo, y mi amigo, y el de todos ustedes, José Durán, nuestro monseñor Tineo, obispo auxiliar de la Arquidiocese de Santo Domingo, pues, el 12, este 12 de septiembre, pues, su segundo año de ordenación episcopal. Que estuvimos por ahí, eso fue grandioso. Maravilloso. Bello, bello, qué felicidad, felicidades para nuestro monseñor. Mira, y me imagino que a ti te encanta la intercesión, ¿verdad? Tú sabes que sí, que eso es uno de nuestros, como dicen, dones que el Señor nos ha puesto ahí, a los pies a interceder. Amén, está a los pies del Señor. Sí, sí. Entonces, nosotros, como a Lusitania le gusta, y a mí me gusta, y a todos ustedes, le vamos a invitar nuestra Casa Adoración, Sagrado Corazón de Jesús, de la Comunidad Cierro de Cristo Vivo, en los jardines del norte. Usted tiene un taller de intercesión para el domingo 25 de septiembre, hora, 9 de la mañana, a 12 del mediodía, totalmente gratis. ¿Cómo? Está en los jardines del norte, pueden escribirnos, pueden entrar a la página de Facebook de la Casa Sagrado Corazón de Jesús, y ahí encontrar más información al respecto. Todos invitados, ojalá se llene la Casa Adoración. Sí, qué interesante. ¿Eso será ya el próximo sábado? Domingo 25. Domingo 25. Todavía faltan, sí. Me faltan unos, es importante que desde ya, si la gente vaya, pues... Hay que hacer el calentamiento. Sí, no, y que vayan agendando, ¿sabes? Importantísimo. Bueno, también tenemos que felicitar a una persona muy importante, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a felicitarla. Mi amada esposa, cumpleaños, hoy. Ay, Dios mío. Así que, de parte de este programa. Y de todo este equipo. Y de parte de tu esposo, amado, que te ama con todo su corazón. Dilo, dilo, dilo. Feliz cumpleaños, te amo. Lo dijo. Orgulloso y dichoso de que seas mi esposa. Ay, Dios mío. Así que, aplauso. Como dice en el campo, esos dos toitolitos, qué bello, Dios mío, Dios mío. Bueno, querida Mariela, queremos de verdad desearte esas bendiciones del cielo, como decimos. Esas bendiciones grandes, todas clases de bendiciones corporales, espirituales, económicas. Todas, todas que el Señor te tiene, ¿verdad? Recibe un gran abrazo y que sigas siendo esa gran esposa, gran madre, gran hija, ese gran ser humano que eres maravilloso. Felicidades, querida. Felicidades, mi esposa bella. Ay, Dios mío, qué ñoñería. Muño mío. Miren, queridos hermanos, y trascendió también en esta semana. El Papa, pues, le dio la bienvenida a 20 nuevos cardenales. Uy, me es que hay que hacerle a eso. Señores, un gozo maravilloso. Está de fiesta. Y dice el Papa a los cardenales, no perder el asombro ante el designio de Dios. Ya con este designio, todo lo que ellos hacían anteriormente ahora tiene otra dimensión. Y qué bueno, porque de entre esos 20 cardenales existe, está el más joven del mundo. Dice él, él se llama Giorgio Morengo, recién nombrado cardenal. El más joven del mundo, sí. El más joven del mundo. Así es. Dice él, es bonito ver que el Papa Francisco incluye a la juventud. Su nombre es Giorgio, como ya decíamos. Y trasciende que este jovencito, con apenas 48 años, creo que Juan Pablo II tuvo también la edad cuando fue llevado a esa categoría. Este diálogo entre experiencia y quien tiene menos puede ser enriquecedor. Decía este nuevo cardenal. Nuevo cardenal, sí. Qué bonito. La iglesia se renueva. Sí, estamos de fiesta. La iglesia, además de renovarse, está de fiesta porque son nada más y nada menos, señores, que 20 cardenales. Qué bendición tan grande para nuestra santa iglesia. Y seguir invitándole a todos esa oración por estos 20 cardenales que se han, verdad, fue en el día de, bueno, en esta semana. Esta semana. Qué bendición. Mira, y da cuenta en medio ambiente de unas mordeduras de araña que han acontecido en Valverde. Y es fruto de que parece que llegaron unos contenedores de Brasil donde se escondieron estos bichos. Y ya ha mordido. Que en Brasil hay tantas cosas. Sí, ya ha mordido a varios agricultores, entre ellos de nacionalidad haitiana. Es altamente tóxico. Ay, Dios mío. Y sumamente peligroso, pero dice que se han detectado en el municipio de Mao, provincia Valverde, pues un equipo de expertos de biodiversidad, pues se trasladó a la zona y está, bueno, estudiando todos estos casos. Quiera Dios que la puedan agarrar, agarrar esas que vinieron para que no se multiplique. Pero dicen que se trata de una especie nativa, dicen, ya que en la isla hay más de 420 especies, o sea que, bueno, cada día vamos aprendiendo más. Wow. Ten atento. Muchas especies. Ten atento siempre a las noticias, sobre todo a lo que dice el órgano que tiene que ver con el medio ambiente y la biodiversidad, que es el Ministerio de Medio Ambiente. De Medio Ambiente. Fíjate, querido Felo y amigos oyentes, algo que se hizo viral durante esa semana fue que un hombre lanzó un bebé realmente por, bueno, en un tanque lleno de agua. Usted sabe lo que es. Eso fue durante esta semana y que lamentable. Bueno, aconteció porque ya tenía dos años que había pasado. Sí, según la entrevista que se le hicieron, hacía dos años que había pasado. Pero eso se hizo viral en esta semana. Qué pena que sucedan estas cosas, señores, con un bebé, con un niño. Imagínate, si lo hacemos con un ser humano. Con un ser humano, así es. Qué terrible estamos viviendo estos últimos tiempos, tan difíciles. Muy difíciles. Modifican coerción y para Alexi Medina y para Fernando Rosa y José Santana, los encartados, ¿verdad?, de este entramado. Así mismo, señores. Bueno, que el Ministerio Público tiene a estos imputados en el caso Pulpo. Pulpo, en el caso Pulpo. Pulpo. Y la cosa pica y se extiende. Así mismo. Vamos a ver qué seguirá aconteciendo en este sentido. Como siempre decimos, lo importante de todo no es que haya un show, ni llenar los medios. Que no sea un espectáculo esto, sino que algo sea real. Que al final dé un resultado verídico y que verdaderamente haya hecho lo malo, pues pague. Y que salga a la luz realmente, como tiene que ser esa. Como debe ser. Bueno, señores, quiero informarle que para este año escolar, que ya va, bueno, dentro de dos semanas, bueno, casi una semana, se va a formalizar. Públicamente. Públicamente. Porque ya hay privado que comenzar. Sí, ya el privado comenzó, pero es lamentable de que 12.535 docentes aún, pues todavía hacen faltas en las aulas. ¡Guau! Es un estudio que se ha hecho, una periodista lo ha hecho, y Socorro, la periodista Socorro lo ha hecho este estudio. Y yo creo que es muy penoso que esté sucediendo eso en nuestro país. Que hayan faltas, ¿verdad?, tantos maestros, tantos docentes en las escuelas, con apenas faltar, ya hacen falta, como decía ahorita, una semana, una semana para que ya se formalicen las clases en las aulas. Y mira, y además de eso que mencionas, señores, se da cuenta de, y lo sabemos, porque el bolsillo se queja, señores, los útiles escolares. Sí, están por las nubes. ¡Qué dolor de cabeza! Se ha duplicado. Se ha duplicado. Se ha triduplicado ese costo. No sé, el Estado deberá de hacer algo, porque ciertamente que el presupuesto no alcanza ni siquiera para comer. Eso hay que poner atención a esos precios. Deben haber alternativas, porque, señores, sin educación, sin formación, no es posible que se desarrolle un país. Así que mandamos conciencia, los empresarios que ayuden, ¿verdad?, y todo aquel, el Estado, no solamente tirárselo al Estado, para que estos útiles escolares estén más asequibles para la clase desposeída. Miren, señores, es muy lamentable, de verdad. Y miren, aconteció en Asua durante esta semana también, que le robaron y también la maltrataron físicamente a una senadora. Esto sucedió en Asua. Y qué lamentable, señores, cómo está esta ola de delincuencia, que de verdad, esto está sorprendiendo cada día más a nosotros los dominicanos. Qué pena. Qué pena, sí. Esperamos, bueno, que lo agarren a esos malhechores. A esos delincuentes. Envían para Najayo a vicealmirante Félix Albulquerque, por muerte de comunicador. Ya ustedes saben que eso trascendió, esta situación tan difícil que dio muerte a este joven, este señor. ¿Se da cuenta? Eso sucedió por ahí, por la Bolívar, por la Romulo Betancourt. Sí, por la Romulo Betancourt. Bueno, ahí en el parqueo de Rico... ¿Rico Ricón? No, no, del negocio. Sí, sí, de un negocio de J2, así mismo. Rico Hot Dog, creo que se llama. Sí, sí. Señores, y un tercio de Pakistán, oiganme eso, el cambio climático está bien revolteado, como dicen. Pakistán está bajo el azago, un tercio, con más de 1.130 muertos. Y se da cuenta también, señores, que en España hay una sequía extraordinaria. Una sequía, pero de verdad fuerte. Extraordinaria de tal manera que perjudica, saben que son grandes productores de olivo, y del olivo sale ese rico aceite. Así es. Tenemos que rezar. Miren, señores. Recemos, miren, a propósito de hablando del clima, de los problemas que hay en el clima, durante, bueno, esta semana comenzó la jornada mundial por la Casa Común, que el Papa Francisco ha motivado, y muchas personas de otras denominaciones también se van a unir a esta jornada mundial para que oremos por el mundo, señores, por nuestro país, bueno, por el mundo, por el clima. Miren, señores, ya un llamado para la alcaldía, un llamado para todo aquel que tenga que ver con los espacios públicos. Las aceras, ustedes van a ver las imágenes, están siendo secuestradas por los propietarios que se creen dueños de la acera, y ahí ponen tarantines, ahí ponen diques, ahí ponen bancas, ahí juegan dominos, ahí tiran basura, y las personas tienen que tirarse a las calles con el peligro de que se ha investido por algún automóvil, por algún vehículo. La alcaldía tiene que hacerse cargo de las aceras, y vemos que incluso hasta en las aceras son intervenidas de tal manera que hasta le ponen piso, y personas hasta resbalan y se hacen daño. Las aceras no deben ser tocadas por ningún ciudadano, solo por el ente que tiene que ver con eso, el ayuntamiento. Por favor, su organismo, así mismo, que tengan que ver con eso. Y un último saludo. Mija, si no damos este saludo, la señora María de León de Gascue me detuvo en la calle. ¿Usted es la persona? Ese programa tan bonito. Ay, qué bella. ¿Cómo se llama María? María de León. De León. Un saludo grande a nuestra gente de Gascue, bueno, mi vecina que yo estuve por ahí por mucho tiempo. Ah, sí. Igual, Josefina Vanderhoort de Vidal, que también me dice que lo escucha siempre y que está muy feliz ahí en el sector de Bellavista. También estuvo de cumpleaños y un abrazo grande para nuestra Mónica, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y muchos saludos para nuestro padre, querido, el padre Máximo Pérez Patiño. Igual al padre Geraldo, también de la San Juan Bautista. Un abrazo grande. Y, señores, hasta aquí este programa. Hoy, el padre Kennedy celebró con todo el personal del canal una eucaristía. Ahí ustedes ven. Uy, qué chévere, ¿verdad? Por el aniversario de este canal maravilloso, el canal de la familia. No hay más. Muchas felicidades para nuestro querido padre y todo este gran equipo. Y todo este gran equipo. Gracias también a todos los que están por aquí con nosotros, estos muchachos, ¿verdad? Los camarógrafos, nuestra directora de aquí, nuestro querido Sergio, a todos. Pati, que siempre está aquí. Sí, Pati, que está por aquí, claro. Claro. Muchísimas felicidades y bendiciones para todo el canal que estuvo de aniversario. Bueno, hasta la próxima. Una bendición especial de nuestro querido, bueno, tú eres casi diácono. Adelante. Bueno, siervo de Dios, reciban ustedes la paz, el amor, la alegría y el gozo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye, hasta la próxima. Felicidades a todos los que han cumplido años. Bendiciones. Chao. Gracias. 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 Gracias.